Es que tú eres linda, como una estrella, muchachita buena, eres la más bella Es que tú eres linda, como una estrella, muchachita buena, eres la más bella Es que tu belleza, es como una flor, te daré ternura, y mucho calor, cuando estoy contigo, que felicidad, cuando tú te marchas, ay que tristeza Es que tú eres linda, como una estrella, muchachita buena, eres la más bella Es que tú eres linda, como una estrella, muchachita buena, eres la más bella Es que tú eres linda, como una estrella, muchachita buena, eres la más bella Es que tú eres linda, como una flor, te doy mi cariño y todo mi amor Yo te quiero, mi muchachita, porque tú eres la más bonita, tú eres linda, como una estrella, eres buena, y la más bella Tú me encantas, tú me encantas, tú me fascinas, y eres tú, la más divina Yo te adoro, mi princesita, porque tú eres la más bonita ¡Adiós! 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 ¡Adiós!